Tras varias horas de trabajo, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Jorge Israel García Ochoa, vio a conocer que por el momento se encuentra controlado el incendio en la zona de Tapalpa. Se trabajó durante toda la noche y los esfuerzos que se hicieron durante toda la noche y lo que va de la mañana han dado frutos, la estrategia está funcionando, de continuar las condiciones climáticas tal y como se vienen dando, creemos que podríamos estarlo controlando en el transcurso del día. Sí es muy importante pedirle a la población que de cara a que estamos en una situación de imprevistos, las condiciones pueden cambiar y eso nos podría generar algún tipo de complicaciones, que den paso a los vehículos y servicios de emergencia. Es muy importante que atiendan y nos ayuden con esta recomendación. Evidentemente, recomendar por favor no hacer uso de fuego, las condiciones de viento son desfavorables para el uso de fuego en esta zona. Los trabajos continuarán el día de hoy con el apoyo de más de 200 elementos de los tres niveles de gobierno.